Música Cordial saludo mi querido público que me sigue en este canal de Ideas en Acrílico La vez pasada, en el video pasado, manejamos el cielo y las nubes Y en una parte, en otra parte, manejamos el mar, el oleaje y la playa Y una tercera parte fue el manejo de cómo hacer, no lo tengo acá, el manejo de textura de madera Ya hecha, habiendo llegado a este nivel, les anuncié que iba a seguir en esta próxima sesión A elaborar un paisaje marino, ya que prácticamente estamos, ya configuramos el mar y el cielo Como un solo elemento, como un solo elemento paisajístico La vez pasada quedamos en que vamos a terminar con un paisaje marino Agregándole unos elementos para que nos quede configurado un nuevo cuadro Espero me acompañen hasta la finalización de este video Y muchas gracias nuevamente No olviden, de todas maneras, suscribirse a mi canal Ideas en Acrílico Comenzamos a manejar aquí Vamos a manejar aquí la playa Aquí en esta parte de la playa de una isla Entonces, empecemos manejando el mar El mar aquí de la playa Es decir, cuando el mar se aclara Se aclara por acción de la playa Aquí voy a manejar un color ocri O un amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy trabajando un color verde oliva Un verde, un verde, a ver, permítanme a ver Bueno, un verde oliva manejado, mezclado con un poquito de negro Para manejar algo que a esta distancia debe ser un poco indefinido Que son las palmeras Un poco los arbustos Pero de una manera muy, muy indefinida Porque está, por la distancia, está en un plano muy lejano Vamos a manejar aquí Un poquito el brillo del agua El brillo del agua en esa playa Aquí estoy, vamos a manejar un velerito Ahorita le vamos a dar vida al veneno Retomamos aquí nuestra playa en primer plano Entonces seguimos aquí en este juego En todas estas figuras que forma el agua Cuando llega a la playa Este es un salpicado aquí del agua, lo que queda del agua en primer plano Aquí vamos a dibujar una amiguita Una amiguita de dos patas Vamos a dibujar, estamos dibujando una gaviota Y aquí vamos a manejar otra gaviota Aquí vamos a sacar una gaviota Aquí esto va a ser una gaviota Y esta es otra gaviota Y aquí vamos a dibujar una 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 gaviota Estamos creando aquí unos puntos de atención Estos son unos detallitos que se nos convierten en unos pequeños grandes detalles Para llamar la atención Para crear diferentes puntos de atención en el cuadro Yo digo que eso es recrear un cuadro Hacerlo, buscar puntos de interés Estos elementos por ser pequeños Podemos destacarlos manejando el color bastante Como un empaste, como un empaste de color Como lo ven acá Y logramos una impresión muy buena Logramos darle mucha vida a estos pequeños detallitos Vamos a sombrearnos ligeramente Aquí estoy haciendo cuatro animalitos Que están en el cielo Simplemente como para decir que existen Que están ahí Y darle un poquito de animación A todo ese plano A todo ese cielo Quería hacer un pelícano Pero con la presencia de este velero Y estas aves que he hecho Yo creo que se nos empieza a recargar Yo veo que el cuadro ya queda bien Pero en cambio de eso Yo tengo una inquietud De manejar esta nube De darle el volumen A esta nube El volumen que no tiene Es decir, manejarla de esta manera Darle un poco más de Más de Permítanme decir De nubosidad De volumen Exactamente Ok, creo que nos va a quedar mejor Con un pincel Con un pincel Con poquito color Podemos ayudarnos De los dedos Vamos a hacer aquí Un empasto de color Como para dar Un buen volumen A cada estado Mis amigos Esto es todo por hoy Espero hayan disfrutado De este tutorial De cómo se hace Hemos visto Cómo se hace Un cielo Con nubes Un mar Con oleaje Y que lo integramos Finalmente Lo convertimos En un solo paisaje marino Porque le agregamos La isla Las palmeras El bote Los pajaritos Las gaviotas Muchísimas gracias Espero lo hayan disfrutado Espero sus inquietudes Y espero se suscriban A mi canal Ideas en acrílico Muchas gracias Y hasta la próxima vez ¡Gracias!